de la ciudad de la ciudad de las 66 años que se cumplen justamente este 2019. Bienvenidos. Hace 66 años, el entonces presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó reformas a la Constitución que permitieron a las mujeres el acceso a plenitud en la vida pública y política del país, es decir, la posibilidad de votar y ser votadas. El 3 de julio de 1955, por primera vez, las mujeres mexicanas emitieron su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la 43 legislatura del Congreso de la Unión. Diversas movilizaciones públicas llevadas a cabo por grupos feministas fueron el motor de este importante cambio social y democrático en México. A 66 años de este hecho histórico, los avances han colocado a las mujeres en lugares de poder y toma de decisión por elección política. Sin embargo, aún hay mucho por hacer más allá de política de cuotas de género y que en su lugar respondan a situaciones de equidad. Hoy, en Justicia Electoral a la Semana, la doctora Alejandra Montoya, titular de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral, nos hablará de lo que ha sido este importante hecho, además de los avances y retos de las mujeres en materia político-electoral. En esta ocasión nos va a acompañar aquí en el estudio la doctora Alejandra Montoya, ella es directora general de la Dirección de Igualdad de Derechos y Paridad de Género en el Tribunal Electoral, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Lupita. Bien, gracias a Dios aquí, encantada de estar contigo esta tarde. Muchísimas gracias. Oye, pues son 66 años del voto de la mujer en México. Muchos años platicamos de que todavía faltaba mucho por hacer, de que las mujeres iban a la urna y depositaban el voto y ya con eso nos damos por bien servidas, pero la lucha siempre siguió. La lucha siguió para que la mujer tuviera igualdad de condiciones, que pudiera votar, pero también ser votada, ¿no? Así es, Lupita. Fíjate, estamos conmemorando ahorita 66 años, desde 1953, en que las mujeres tuvimos el reconocimiento del derecho al voto. Hemos pasado por las cuotas de género, hemos pasado por la paridad con la reforma del 2014-2015 y la última reforma de este año que obliga ya a todas las instituciones a tener la paridad en todo. Ahora, mucho tiempo se dijo que la mujer no estaba preparada para algunos cargos, que las decisiones se tenían que tomar, pero sí los partidos políticos lo aceptaban como una concesión, pero pues esto ha cambiado, ¿no? Sí hemos tenido cambios, no los que deseamos hasta la fecha, pero sí ha habido algunos cambios que nos permiten ver la representación de la mujer en los diversos órganos de gobierno, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. No, te digo, con la numeralia que las mujeres esperamos de por lo menos el 50%, pero sí ha habido un avance considerable desde 1953 hasta la fecha. ¿Cuál dirías tú que serían los temas de... o cuáles dirías tú que serían los temas que debemos poner en la agenda? ¿Qué es lo que todavía nos falta por hacer? Pues nos falta por garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en un marco libre de violencia y no discriminación. Como tú podrás advertir en las sentencias que se dictan en este órgano jurisdiccional, hay una gran cantidad de sentencias en esa temática de mujeres que denuncian la violación a sus derechos político-electorales que los ejercen, o están ejerciendo el cargo y lo están haciendo bajo un marco de violencia política al interior de los órganos que representa. Ahora, muchos años no nos dimos cuenta que había violencia política en contra de las mujeres, ¿no? Era como un tema normalizado hasta que pues empezó a hablar de esto, hasta que se empezó no solo a hablar, sino a verlo, a visibilizarlo, y diferentes órganos, instituciones dijeron, a ver, momento, hay violencia en contra de las mujeres en diferentes tonos, digámoslo así. Así es, fíjate que este tribunal, en una relación interinstitucional con otras instituciones como el INE, INMUJERES, FEPADE y otras instituciones del Estado, se dio la tarea precisamente en 2016 en elaborar un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres que generara una herramienta que diera visibilidad y que construyera una argumentación hacia las mujeres que venían aquí al tribunal electoral a decir que no se les permitía participar en política y que no alcanzaban a expresarnos de manera directa, que era por violencia política en razón de género. Entonces, a partir de esta herramienta que se construyó, como te decía, en una relación interinstitucional, visibilizó el tema y el tribunal empezó a resolver los asuntos con perspectiva de género a partir de esta mirada. ¿Por qué el protocolo se convirtió en una herramienta que permitió juzgar con perspectiva de género? Porque en el ámbito federal, hasta la fecha, no tenemos un ordenamiento jurídico que nos dé a entender qué es la violencia política en razón de género. Ahora, ¿cómo lo entiende el tribunal electoral la violencia política en razón de género? Hay mujeres que vienen y denuncian, que no las dejan competir en algunos lugares. Hay mujeres que vienen y denuncian. Oye, no me dieron el recurso que me correspondía. Hay situaciones de violencia, se ejerce la violencia, nos hemos enterado incluso hasta el asesinato de algunas mujeres. Así es, fíjate que cuando las mujeres vienen y se quejan que el partido político X no les permite los recursos económicos para hacer una campaña, por ejemplo, que les permita contender en condiciones de igualdad con los hombres, he entendido que se ejerce violencia política en razón de género contra esta candidata, porque la violencia se ha definido, perdón, tenemos diversos tipos de violencia y dentro de ellos está la violencia económica, sexual, política, etc. O sea, se ha tipificado de diferentes maneras. Sí, se ha visibilizado de diferentes maneras, se ha definido que debemos entender por violencia económica, sexual, laboral, etc. ¿Hay alguna sanción? ¿Está tipificado? En algunas entidades federativas sí está considerado como delito, como te decía, en el ámbito federal. No tenemos una normativa que nos dé las directrices para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueda decir con fundamento en el artículo tal, etc. Sin embargo, a través de la mirada de las propias sentencias del tribunal, la jurisprudencia que ha emitido en este sentido da la pauta a seguir para resolver estas problemáticas. Hablabas hace un momento de juzgar con perspectiva de género. ¿Qué significa esto y cómo ha ayudado a las mujeres? Hay quien dice que esto es una concesión. Sí, hay algunas mujeres que dicen, no me trates como si yo no fuese un ente lo suficientemente competente como para contender por un cargo en condiciones de igualdad. Sin embargo, a partir del contexto histórico de las mujeres desde 1953 hasta la fecha, podemos entender que la mujer ha sido discriminada en el ejercicio de los derechos políticos electorales. Entonces, con esta mirada de perspectiva de género se tiene que analizar la historia de la mujer, la condición en la cual se está participando. No es lo mismo la pobreza en que la mujer se encuentra. El hecho de que la mujer sea una indígena también tiene que ser valorado en el momento en que se resuelve. Es como ponernos los lentes, que decimos, para ver esta mirada de participación de las mujeres y a partir de ahí construir una argumentación con perspectiva de género que visibilice la discriminación en la cual se ha desempeñado la mujer en política. ¿No significa que la ley es diferente para unos y para otros? No, Lupita. Nuestra Constitución plasma el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, se ha definido tanto por la Sala Superior como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juzgamiento con perspectiva de género no genera discriminación hacia el hombre que es en la mayoría de los casos quien se queja de que en el caso no se le está permitiendo acceder al cargo que en su mirada le corresponde porque se tiene una preferencia sobre el sexo femenino. Han cambiado, decíamos, cuando empezamos esta conversación, las cosas para las mujeres en este país. ¿Qué tanto ha apoyado el Tribunal Electoral justamente en que los derechos políticos electorales de las mujeres estén garantizados? Sin duda, los cambios que ha generado el Tribunal se dice que es a golpe de sentencias. Tú recordarás que el tema de paridad cuando se implementó en el 2014-2015 no teníamos la paridad horizontal o la paridad vertical, sobre todo para los ayuntamientos. El tribunal, a partir de una interpretación en su sentencia, dijo si debemos de considerar que la paridad horizontal y vertical también opera para el caso de elecciones en ayuntamientos. Entonces, es una interpretación garantista que permitió también el acceso de las mujeres a los cargos electivos, digamos, de regidurías y de sindicaturas. El parteaguas, dirías tú que fue la sentencia conocida como las Juanitas, que ahora dicen ya, por favor, no le digan Juanitas, pero así se conoció en un primer momento. Sí, en un primer momento así se conoció, derivado de que algunas mujeres en bloque renunciaron para que los cargos fueran ocupados y digamos que esto abrió o nos dio a notar que algo no estaba operando con el principio constitucional y que se deberían de tomar medidas para que esto en lo subsecuente no volviese a ocurrir. De ahí que ahora el Estado se pide que se integren por personas del mismo sexo, lo cual conlleva que si una mujer renuncia, pues tiene que ser ocupado el cargo por otra mujer que viene siendo su suplente. Entonces, creo que está garantizado ahí el tema de la paridad. ¿Hay paridad? ¿Ya hay paridad en este país? Sí, en varios congresos de las entidades federativas, en el Congreso de la Unión, estamos muy cercanos a la paridad. Tenemos pendiente el tema de la paridad, como te mencionaba, en los órganos del Ejecutivo, en los órganos incluso de nuestro propio tribunal, estamos en la implementación de la paridad en los cargos de carrera judicial y en los cargos de carrera administrativa para hacer realidad la reforma constitucional de este año. ¿El voto qué le ha dado a la mujer en México? Creo que el voto le ha dado a la mujer, sobre todo, ser considerada ciudadana. Y a partir de ahí el ejercicio de todos sus derechos, no solo los políticos, los laborales. Entonces, en un principio no lo vemos mucho por nuestra materia en el tribunal electoral, pero incluso en los códigos civiles se establecía que la mujer tenía que tener la autorización del cónyuge para poder laborar fuera de su casa. Luego entonces, yo digo que a las mujeres se les veía como objeto de normas y no como sujetas de derecho. Creo que la ciudadanía, al concederles el voto y considerarles ciudadanas, les trajo esta apertura del derecho de elegir qué es lo que se quiere hacer. Oye, y bueno, ahorita que mencionas esto, algunas ni siquiera eran consideradas como personas capaces de poder decidir, ¿no? Y les aconsejaban por quién votar, qué hacer, porque no estaban consideradas como mujeres intelectualmente capaces. Las mujeres eran únicamente como para tener hijos y para cuidar enfermos, ¿no? Así es, eran mujeres que salías de la tutoría paternal, si lo queremos ver, o de quien ejercía la patria potestad, o caías bajo la tutoría del cónyuge. Entonces, muchas de las decisiones que tenía que tomar la mujer tenían que hacer con la autorización del cónyuge. Luego entonces no tenía una capacidad plena de disposición, incluso ni de sus bienes, ni de qué hacer en el mundo laboral, ni en el mundo intelectual. Todo estaba bajo la autorización, en este caso, del cónyuge. He escuchado que dicen, ahora sí se sienten muy empoderadas. Las mujeres están empoderadas. ¿Me contestas esto después de unos mensajes? Claro que sí. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, regresamos rapidísimo. La quiero recordar que a través de redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros y continuar este debate. Regresamos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBI. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral. Estamos de regreso. Muchas gracias a todos ustedes que continúan con nosotros. Y bueno, nos quedábamos con este tema de las mujeres andan muy empoderadas. ¿Tú cómo ves? Pues creo que algunas, no todas las mujeres tienen la opción del derecho a decidir, por ejemplo, con qué pareja desean contraer matrimonio o no, vivir en libertad con su pareja e incluso decidir qué profesión quieren desempeñar, dónde laborar, cosa que anteriormente las mujeres no teníamos esa libertad de elección. Pero hay lamentablemente en algunas comunidades de nuestro país que esto aún no ocurre. Por ejemplo, hay niñas que aún son sujetas de matrimonio siendo eso, niñas. Y es una problemática que tenemos y que creo que tenemos que atender esta situación de permitirle a las niñas el pleno desarrollo y llegar a la edad que se tenga que llegar para la toma de decisión en estos casos. En las ciudades vemos más empoderamiento de las mujeres por la misma desarrollo de la información que tenemos y el acceso a los medios para llegar a obtener una profesión, un trabajo o una toma de decisión mucho más informada que, por ejemplo, en las comunidades indígenas las mujeres no tienen esa opción. Hace rato me preguntaba si la paridad había llegado a todos los lugares. Un tema que tenemos pendiente es la paridad en las comunidades indígenas. El tribunal ha generado sentencias en el sentido de incursionar a las mujeres en política, pero esto ha sido progresivamente y a veces nos encontramos que ayuntamientos en las comunidades indígenas, sobre todo en comunidades por usos y costumbres, encontramos una o dos regidoras cuando mucho ya están en las regidurías que se han entendido que son labores de las mujeres. Creo que ahí también tenemos un trabajo para alcanzar esa paridad que aún está pendiente. Ahora, ¿qué tanto se ha avanzado con los temas indígenas? ¿Crees que efectivamente el cambio, tú nos decías ahorita, bueno, es diferente las comunidades comparadas con las ciudades, pero aún en esas comunidades las cosas también han sido diferentes? Hemos visto cómo aquí también se han dado sentencias para que las mujeres en las comunidades donde no las elegían, pues ahora sí tengan esos cargos, ¿no? Sí, ha habido un cambio, no como el que nosotros quisiéramos en el sentido de tener por lo menos una paridad de 50-50, pero sí te decía el tribunal al tratar de resolver esta problemática cuando llega el asunto a la sala superior de inclusión de las mujeres en la vida política sin encontrar un enfrentamiento también con la comunidad en el sentido de hacer un derecho progresivo que respete también la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas que permita acceder a la mujer a los cargos públicos. Hemos visto el caso de Euforosina, que es uno de los emblemáticos, pero muchos otros que también se han visto aquí. Así es, el tribunal electoral ha conocido muchos temas también de comunidades indígenas donde se ha revelado la problemática de la violencia política que viven las mujeres en su comunidad cuando ellas pretenden acceder a un cargo de integración de un ayuntamiento. Entonces, el tribunal te decía, pues ha tratado de resolver esa problemática a través del dictado de las sentencias. En el caso de los obstáculos que todavía hay, ¿cuáles dirías tú que son los más importantes, los más relevantes, los más difíciles de superar? Pues creo que uno de ellos, y lo vemos por el dictado de las sentencias del tribunal y el gran número que tiene, uno de ellos es la violencia política contra las mujeres, el otro es al interior de los partidos políticos también existe una velada negativa de los partidos en cuanto a que las mujeres integren las comisiones, por ejemplo, de los partidos con paridad de género. Las sentencias dan cuenta de este órgano jurisdiccional cómo se ha obligado a través del dictado de sentencias que los partidos integren sus comisiones también con paridad de género. Que lleguen las mujeres a puestos de elección, ¿por qué es tan relevante? ¿Cambia en algo la vida de las comunidades? ¿Cambia en algo la vida de los pueblos, de los países? Sí, claro, por supuesto que lo cambia. No es lo mismo que tengamos una mirada desde el punto de vista del patriarcado, como decimos nosotros, sino de una ciudadanía plena, igualitaria, porque la ciudadanía la integramos hombres y mujeres, y no solo hombres y mujeres como nos referimos a veces, sino también con personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual. Tenemos sentencias en el tribunal que han fijado ya pautas de interpretación sobre el derecho de participación política de las personas de la diversidad sexual, que creo que nos generará una ciudadanía mucho más incluyente y mucho más democrática. Si las mujeres seguimos siendo excluidas, no podemos hablar que vivimos en un país plena democracia. Ahora, esto cambia, por supuesto, las comunidades, ¿no? Tú decías hace un momento, bueno, la situación en las comunidades venden a las mujeres, ustedes todavía enfrentan cosas muy difíciles, pero ahí también el empoderar a las mujeres a través del tribunal electoral con las sentencias, pues le cambia la vida a todo mundo. Sí, la otra pauta que tiene el tribunal de trabajo es la difusión de derechos. Nosotros en el tribunal electoral trabajamos hacia la difusión de derechos en las comunidades indígenas, no solo en la fase de la resolución del problema, sino de la atención preventiva del problema, tratar de sensibilizar en las comunidades indígenas, darles a conocer los derechos que tiene la ciudadanía en general que permita la participación de las mujeres en un plano de igualdad y de no discriminación, y sensibilizarlos de la importancia que tiene la participación de la mujer en una comunidad para que ésta tenga un desarrollo pleno. De hecho, tienen la defensoría, ¿no? Así es, el tribunal electoral cuenta con una defensoría pública en este sentido, pero ella trabaja también en el tema de traer o la representación de los juicios ante el tribunal electoral, y el área donde yo estoy difunde los derechos y los criterios que ha sentado el tribunal electoral, buscando también una armonía en las comunidades. Se resuelven muchos casos, llegan muchos casos aquí al tribunal electoral, a la sala superior, a las salas regionales. ¿Esto significa que cada vez más entendemos las mujeres que tenemos derechos y que tenemos lugares en donde se puede resolver nuestras, a lo mejor, inquietudes, demandas, denuncias? Yo creo que la difusión que se ha hecho del trabajo del tribunal electoral ha permitido el conocimiento y ante quién acudir en caso de violación de los derechos político-electorales de las mujeres, y creo que también el respeto que sea, o el cumplimiento de las sentencias, mejor dicho, del tribunal electoral interior de las comunidades, ha permitido que la ciudadanía en general tenga confianza en el trabajo que realiza el tribunal electoral y dice, si voy ahí, a esa institución, sí voy a tener una sentencia que tutele mi derecho de participación política. A 66 años tenemos algo que celebrar, muchos años pasamos señalando que no había mucho que celebrar. ¿Ahora sí? ¿Ahora es diferente? Pues creo que sí debemos de celebrar que tenemos una reforma de 2019 de una paridad en todo, vamos no solo a los órganos electorales, digamos, en la paridad vamos al Ejecutivo, vamos al Judicial, creo que vamos a romper un poco el mito de la mujer que solo ocupaba una Secretaría de Estado y se volvía un ícono para las mujeres y para los hombres. Creo que hoy habrá un piso más parejo con la paridad en todo. Claro que tenemos que sensibilizar mucho al interior de las instituciones para permitir que las nuevas masculinidades también asuman su rol, asuman su papel y que las mujeres puedan tener esta participación que te mencionaba en un grado de libertad y no discriminación. Se terminó aquello de que está la mujer lista para ser presidenta, para ser gobernadora, para... Sí, creo que ha sido un mito, los hombres creo que no estaban listos para gobernar cuando la humanidad empezaron a gobernarla a los hombres, creo que a la mujer se le ha exigido preparación, cultura, dominio, presencia, etcétera, cosa que a los hombres, pues con todo respeto, no se les ha exigido, ellos están... De la misma manera que a las mujeres, no. No, a la mujer, por ejemplo, pues se le exige, si quiere ser funcionaria pública, que tenga un grado académico y si es de doctorado, pues mucho mejor, porque eso genera una presunción de preparación y entonces, pues aquí estamos luchando por que los espacios se respeten para que las mujeres accedan a ellos. Me acuerdo que se le preguntaba en alguna ocasión a una de las candidatas, ¿está preparada una mujer para ser presidenta? Y decía, bueno, ¿por qué no le preguntas lo mismo a un hombre? Bueno, exacto, las preguntas que se formulan en política a las mujeres y las preguntas que se formulan en política a los hombres son con un lenguaje totalmente diferente, lo vemos en las entrevistas, lo primero que le preguntan a una mujer que participa en política, ¿qué dice tu esposo que te dediques a esta tarea de estar queriendo contender por un cargo de elección popular? Cuestión que nunca le preguntan a un hombre, ¿qué opina su esposa? De que esté participando para un cargo de elección popular. ¿A dónde debemos dirigirnos? ¿Hacia dónde vamos? Creo que debemos de dirigirnos hacia una sociedad libre de violencia, hacia una sociedad más igualitaria, hacia una sociedad donde no permee la discriminación y la violencia hacia la mujer y hacia otros grupos como las personas de la diversidad sexual o las personas con discapacidad, que tengamos más sensibilidad en los derechos humanos de las personas, en general, que nos permita tener una ciudadanía más informada y una ciudadanía más equilibrada de qué es la igualdad entre las personas. Ha sido un gusto, doctora, platicar contigo. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Muchas gracias, Lupita. Qué amable. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral. Lo dejo con este resumen de las actividades más importantes del tribunal y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. Durante la inauguración del seminario Retos para el Logro de la Igualdad Sustantiva en Tiempos de Paridad de Género, realizado en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera, propuso la firma de un pacto por la paridad total para las elecciones locales y federales de 2021 con el fin de que todas y todos los actores políticos, así como las autoridades, coadyuven al cumplimiento de la reforma constitucional que garantice igualdad de género en todos los cargos. Que es el compromiso de todos los actores institucionales, políticos y sociales, de mujeres, pero también y especialmente de los hombres, para sumarnos a promover, garantizar y optimizar la agenda de paridad transversal hacia la igualdad sustantiva. En el marco del 66 aniversario del voto de las mujeres en México, Fuentes Barrera aseveró que dicho pacto funcionaría como una microgarantía operativa para asegurar la macroeficacia del nuevo parámetro constitucional vigente. En el acto estuvieron presentes Nadine Gassman Silverman, presidente del Instituto Nacional de las Mujeres, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México y Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral. Gracias por ver el video.